Bueno, ya están abiertos los baños, queremos contarles a los vecinos de Viedma, de la comarca, turistas que anden. Están abiertos los baños de lunes a domingo, de 11 horas a 19 horas aproximadamente, que empezó la temporada, 2024, 2025. Los baños están a un costo muy promocional, digamos, a tan solo 200 pesos. Próximamente vamos a traer, como los otros años, actividades deportivas y demás, ajedrez, tenis de mesa, volei y otras actividades más, como juegos para niños y demás, gratuitas también. Vamos a tener alguna otra torta frita, ensalada de fruta y demás, para poder compartir con las familias. Para sorteos, concursos, para los niños, para el adulto mayor y demás. Bien, de a poquito, Armando, ya lo que será la temporada, como bien decías, como decías mención, y la oportunidad, ¿no?, para poder juntar también fondos, para poder seguir en actividad, para seguir mostrando a la gente cada una de esas actividades que ustedes realizan y cómo acompañan a la comunidad, ¿no? Y en este caso, el tema de los baños y demás nos sirve mucho porque hace al fortalecimiento de la institución también. En esta oportunidad le queremos agradecer también especialmente al propietario del kiosco que tenemos acá al lado, el señor Cristian, que nos ha dado la oportunidad nuevamente de poder brindar, porque en el estatuto y en el reglamento marca que tiene que estar a cargo los servicios de una institución sin fines de lucros. Así que nuevamente hemos podido dialogar y conversar con él en un marco de empatía, como es Cristian. Pudimos estar nuevamente acá por el quinto año consecutivo. Acá en esta oportunidad nuevamente hay entre 10 y 12 familias que van a estar rotando en el baño, que van a estar a cargo de los baños, jóvenes, adultos mayores, algunas personas con certificado CUT de inclusión. Hacemos inclusión también, estamos trabajando desde la fundación porque son objetivos estatutarios que tiene la ONG y acá también incorporamos personas con inclusión, que puedan sentirse útiles. Ellos también son igual que nosotros y también pueden aportar lo suyo.